De eso que nos preocupa a todos los peruanos, que es la inseguridad ciudadana. Arrinconados estamos por el miedo, por el temor a ser víctimas de una bala perdida, de los vándalos que se enfrentan en las calles, de ser víctimas de los extorsionadores, en fin, delincuencia organizada, que no es una exageración antojadiza para propiciar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que ahora se victimiza, nuevamente en realidad se victimiza, ya no con la figura de terrorismo de imagen, sino que habla de un grupo anarquista que toma como excusa, ha dicho, el tema de la inseguridad ciudadana para empujar su destitución. Lo cierto es que son 14 distritos de Lima y El Callao los que están hoy bajo estado de emergencia. Que es la carta más trajinada del Ejecutivo y también la más ineficiente. Hay que decirlo, en los últimos 20 días se han producido 18 asesinatos, varios de ellos, como el caso del profesor Julio Pacheco Pimentel, que fue liquidado de tres balazos por un sicario a plena luz del día en la puerta del colegio con varios alumnos intranssegúntes alrededor en Ate, un distrito que estaba bajo este estado de excepción. Y mientras la presidenta se victimiza, tenemos además a un ministro del Interior que le vendió a todos los peruanos un bulo que fue desmentido apenas pocas horas después de haber sido anunciado con bombos y platillos en las redes del Ministerio del Interior. La captura del número 2 de Sendero Luminoso, bombos y platillos. Bueno, falso. Iván Quispe Palomino, el detenido, efectivamente es hermano de Víctor Quispe Palomino, pero es un colaborador de la Policía Nacional. El ministro insistió. Tenía requisitorias y había que detenerlo. Lo mismo ha dicho, acaba de decir hoy el ministro de Justicia. No había ninguna requisitoria pendiente contra este hombre. Nos mintieron, flagrantemente. Falso lo de las requisitorias y por eso ahora la familia de Iván Quispe Palomino dice que denunciará al ministro del Interior por esta detención arbitraria e injusta. Ahora, la otra carta que se juegan en el Ejecutivo, en el Congreso, manoseada al cerartajo, es la creación de nuevas figuras delictivas. Ya no terrorismo urbano, sino delincuencia sistemática que no conocemos, no entendemos muy bien su definición, ¿no es cierto? Sumada al discurso permanente de endurecer las penas para castigar a los delincuentes como si el Código Penal ya no lo contemplara. Y además, tenemos a varios congresistas que se llenan la boca con estos temas para opacar, para meter bajo la alfombra el hecho de que no cambiaron el extremo de la modificación de la ley de crimen organizado con la que se siguen beneficiando los líderes de varias de las bancadas que hoy están siendo investigadas por esa figura penal. Entonces, así las cosas. ¿Qué nos queda a los peruanos? ¿Defendernos solos? Romina Rossi. ¿Su oficial de tercera, Renzo López Ríos? ¡Siete! Es un grito enmudecido por el dolor. Más que un grito, el deseo de que ese presente se materialice, que este no sea el último adiós de un hijo y hermano policía. Descanse en paz, Renzo. Y gracias. ¡Julio Pacheco! ¡Este, cuando un maestro muere, nunca muere! ¡Aplausos para él, aplausos para él! La despedida eterna de un esposo y padre, profesor. Hoy es el segundo día que mi esposo no está en esta tierra, porque me lo mataron. Esa es la palabra. Me lo mataron. Estamos todos a merced de caer en manos de un sicario. La criminalidad que suma víctimas a la bolsa de la muerte. La inseguridad que nos ha llevado a colapsar. Para la señora Dina Boluarte, todo está bien. No hay ningún problema. Pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios, han aumentado exponencialmente. Lamentablemente, en la muerte central de Lima, todos los días recibimos cadáveres por bala, lo que ha aumentado el trabajo para nosotros. Queremos que esta situación cambie. Porque realmente estamos colapsados. Desde que se instauró el estado de emergencia, han habido más de 20 muertes en Lima. La capital, según Global Index, es una de las 30 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Está tomando el Ejecutivo acciones concretas para frenar la delincuencia? ¡Julio César Pacheco, presente! Este lunes, el Ejecutivo, representado por el ministro de Educación, Morgan Quero, recibía in situ el clamor y la queja de una sociedad harta de crímenes. Vengo a solidarizarme con usted. ¡Vamos a poner seguridad! ¡Todos están con usted acá! ¡Vamos a poner! ¡No! ¡Ha tenido que haber un muerto! ¡Yo he venido! ¡Para que venga todos recién! ¡Vamos a estar con usted! ¡Acá está nuestra Policía Nacional! ¡Va a estar recién! 4.42 de la tarde, a la hora en que salía un grupo de alumnos del colegio Julio Cetello de Atevitarte, llegaba un presunto notificador del Poder Judicial. Y ahí, al costado de menores de edad que iban de regreso a sus casas, el notificador, que en realidad era un sicario, desenfundó su arma y disparó varias veces contra el maestro Julio César Pacheco Pimentel, para luego huir a bordo de una moto. Las balas resonaron en los oídos de sus alumnos, que solo atinaron a huir. El temor de ser alcanzados por una, el temor también de sus padres. La inseguridad dentro de un colegio fue vulnerada. ¿Qué seguridad vamos a tener? Estamos en nuestra escuela, dentro del colegio. Mandamos a los chicos al colegio, y eso puede suceder en estado de emergencia que estamos. Hoy día fue el profesor, mañana ¿qué va a hacer? ¿Qué persona va a estar tranquila después que ha pasado estas cosas, señorita? Yo le hago una pregunta a la señora Dina. ¿Esto quiere para el Perú? ¿Esto quiere? Tristemente ya ingresaron a los colegios. Un maestro de comunicaciones en nivel secundario de 57 años, al que sicarios venían buscando desde su vivienda. Yo me he visto en las cámaras. No quiero ni ver cómo asesinaron a mi esposo. Lo único que sé es que este hombre que asesinó a mi esposo estuvo en la tarde, una hora antes de que lo matara en mi casa. Se hizo pasar como notificador. Si yo hubiera sabido que a mi esposo me lo iban a matar, yo no le estaba sin contar. Yo no sabía, yo no sabía. Lo único que les pido es que tienen que cuidarse. No sabemos con quién estamos al lado. ¿Qué llevó a los sicarios a ir por la vida de Julio Pacheco Pimentel? ¿Había sido víctima de extorsiones? ¿Algún problema, alguna amenaza? No, tampoco. Todo eso estoy dejando en claro, para que no cambien las cosas. ¿Sería un problema familiar? Tampoco, tampoco. Eso lo creo que las autoridades tienen que investigar y llegar a fondo. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha dicho que el crimen respondería a un litigio por este terreno. Una galería en la cuadra 10 de Paruro, en el cercado de Lima, que los padres del profesor Pacheco habrían heredado a él y a sus hermanos. La familia ha descartado algún problema al respecto. Lo cierto es que la inseguridad ha vulnerado todos los espacios. Mi esposo trabajaba en dos cuartos. ¿Por qué? Porque realmente se sentía obligado a que no les falte nada a sus hijos. Y miren, me lo mataron. Pida justicia. Porque me tocó a mí. Mañana le toca. Así, a ti te puede tocar. Puede ser tu hermano, tu hermana. Es un dolor que no lo voy a poder superar de un momento. Pero yo sé que lo voy a lograr. Con ayuda de todos y viendo que una sociedad sea justa. Y que ubiquemos, eso sí pido, ubiquemos a los culpables de estos dos. Dos sicarios a los que no les importó si sus balas podían herir a niños que salían de su segundo hogar, del colegio. El profesor Pacheco Pimentel fue enterrado en Chincha, donde nació y creció para convertirse en profesor. Y el domingo salimos, cuando nos despidieron. Y es lo que más duele y el lunes lo estábamos buscando para sacarlo del amor. Una morgue por demás colapsada, atiborrada de cadáveres, víctimas de homicidas y sicarios. Actualmente están llegando entre 16 a 20 cadáveres. La mayor parte de ellos es producto de sicariato. En este momento, por ejemplo, a la fecha, tenemos más de 3.300 necropsias hechas en el año. Y reportados como NN o cadáveres que si bien están identificados, ningún familiar los viene a recoger, tenemos 137 cadáveres ahí adentro. Muchos de ellos están unos encima de otros en las cámaras de refrigeración, pero no tenemos espacios. Uno tras otro, los cuerpos inertes de homicidios sin resolver, cadáveres que fueron acribillados y nadie quiere responder por ellos. Y la frialdad de un estado de espaldas, incluso a sus propios trabajadores. El gobierno aduce constantemente, le indica a la población que está luchando contra la inseguridad ciudadana, que está luchando contra la corrupción. Pero ¿cómo puedes manifestar tú que estás luchando contra la inseguridad ciudadana o contra la corrupción cuando un organismo como el Ministerio Público, que merece la primera atención, porque es el organismo que vela por la persecución del delito, no le da las herramientas para que trabaje? Es por ello que esta semana, personal de la morgue decidió iniciar una huelga y salir a protestar en las calles. Estas son las herramientas que usan para las necropsias. Cuchillos de cocina, sierras de construcción, alambres. El Ejecutivo, que ha demostrado tener políticas inertes, como los estados de emergencia. Hay estudios que señalan que los estados de emergencia no generan impactos a largo plazo. De hecho, lo que hacen es más bien de vestir un santo para vestir otro, porque el personal policial de una zona tiene que irse a la zona de clara de emergencia para poder operar y el delito lo que hace es que se desplaza hasta esos lugares después. Y ya está demostrado además que ese tipo de medidas, la mano dura, la militarización, tienen más bien efectos contraproducentes cuando hablamos de control del delito en estos espacios tan críticos. Con estado de emergencia o no, los sicarios siguen actuando. Dos días después del asesinato de Julio Pacheco, un sicario disparó siete veces contra el suboficial de tercera, Renzo Jonathan López Reyes. Él es un efectivo de la brigada contra la criminalidad Lima Norte. Estaba trabajando con inteligencia de Irincri, viendo un objetivo que es una persona dedicada a extorsionar. He dispuesto que todas las divisiones de la Irincri desdoblen esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Se abocan al campo funcional y a la vez combatir las extorsiones. Y es por eso que estaba trabajando con relación a una extorsión. Y hemos logrado la captura de uno de ellos. Aquella mañana de miércoles a las 11 y 38, Renzo López iba en su moto. Vestía su uniforme de policía. En el cruce de los jirones Manuel Pardo y Humalíes, en Barrios Altos, cayó del vehículo. El instante en que recibió los disparos que lo mataron. Bajo la mirada del señor de los milagros, yacía el cadáver de un agente de solo 29 años. Un corro de sus colegas protegía su cadáver de la mirada de extraños. La cámara de seguridad habría captado la huida del gatillero. Unas zapatillas blancas corren veloces alejándose de la escena. Ese mismo día, la policía logró detener a más de un implicado. Hasta el momento hay tres personas detenidas. Estamos haciendo los actos de investigación para vincularlos en este evento criminal, ¿no? Y determinar en forma objetiva la participación. El suboficial López estaba investigando a Aarón Giancarlo Lozano Manrique. El mismo sujeto que aparece en este video, dando un mensaje extorsivo a empresarios de la Avenida Canadá. No es tu madre, le habla atentamente de Tren de Aragua. Para todo lo que tiene su negocio en la Avenida Canadá, es plata o plomo, a las buenas o las malas, como es tu madre. Atentamente, Tren de Aragua. Lozano Manrique no solo grababa videos extorsivos. Sus amenazas se materializaron el lunes 7 de octubre, cuando dos sujetos a bordo de una moto lanzaron una granada contra la casa de un empresario. Tras la muerte del policía, este buscó ocultarse y huir. Otro de los presuntos implicados que trató de huir es Esteven Loaiza Cera. La mañana del sábado, policías de carreteras lo intervinieron en un bus cuando pretendía salir del Perú por la frontera con Ecuador. ¿Dónde ibas? Me ibas para Europa. ¿Para Europa? Para Europa. Así, por acá. Por esa es la roca que me estaban dando. ¿Quién te estaba dando? Mi mamá ayudó a mí. ¿Pero por qué te estás yendo? Porque supuestamente me dijeron que me estaban encauzando, que me habían dado cámaras en una quinta. O sea, te estabas yendo del país porque te estaban encauzando. Porque me dijeron correr por la quinta de su mamá, donde hay cámaras, y supuestamente me dijeron correr y yo solamente pasé por ahí. ¿Pero si tú eres inocente? ¿Por qué te estabas yendo? Yo soy inocente, papá. ¿Puedo causar un homicidio que yo no he cometido? Pero si tú eres inocente, yo no tengo nada que tener. Sí, yo he salido recién ayer, he salido. Esteven Loaiza sería el presunto sicario contratado para matar al policía Renzo López. Es que la delincuencia se ha diversificado para abarcar más rubros. Es el negocio criminal. Cada organización ocupa un segmento de negocio, por así llamar. Y hay un segmento de servicio que tiene que ver con el sicariato. Entonces tú tienes grupos de individuos que prestan el servicio del sicariato a diversas organizaciones, a diversas bandas. Trabajan para cualquiera que les pague. Se requiere una unidad más especializada en temas de extorsiones, sin duda alguna. Se requiere una unidad mucho más especializada en temas de crédito organizado también. Pero nada de eso va a ser viable si no conseguimos que el binomio policía-fiscalía sea un binomio muy cerrado, muy cercano y muy efectivo. El suboficial Renzo López Reyes trabajaba para la Unidad Especial contra el Crimen de Lima Norte, creada para frenar las extorsiones. Para nuestro suboficial de tercera, Renzo López Reyes. Hasta siempre, Renzo. Murió realizando su trabajo, dejando a su familia. ¿Hay acaso un dolor más grande que perder a un hijo, a un hermano, a un policía que solo cumplía con su labor? ¿Cómo reparar el daño de un alumno que ve a su profesor morir ante sus ojos? ¿Que sabe que sicarios podrían volver a entrar a su colegio? ¿Cómo caminar seguro si la muerte nos acecha a cada paso? Y hoy Datum le ha hecho saber a la presidenta Dina Boluarte que la percepción de inseguridad ciudadana no es una creación afiebrada de un grupo de anarquistas, sino el sentir del peruano de a pie que hoy vive con miedo. A ver, hasta ir a recoger a alguien a un edificio y a esperar en la puerta es casi como un deporte de alto riesgo porque te exponen a que vengan delincuentes armados, se suban a tu camioneta y te desvaligen y puedas perder la vida en el camino. Pasa en San Isidro, pasa en Miraflores, en San Juan del Urigancho, pasa en Magdalena. Es absolutamente transversal. Y el peruano de a pie además piensa que en materia de inseguridad ciudadana el gobierno de Dina Boluarte va dando palazos de ciego. 87% de los peruanos cree que su gestión no tiene una estrategia para garantizarnos a nosotros los peruanos seguridad en las calles, seguridad en nuestras casas, seguridad en un centro comercial, en un restaurante, en un chif, en una tienda, en un mercado, en un paradero. Y lo más preocupante es la respuesta concertada del Ejecutivo porque no es solamente la Presidenta, son sus ministros, es el Premier, son también los congresistas. La prensa exagera, la Presidenta se victimiza y reclaman que además la prensa no resalta los logros, los resultados de los planes que ejecutan. Y lo más grave, creo yo, es este ambiente que se está generando desde el Ejecutivo, la confrontación y los ataques interinstitucionales que estamos viendo y que minan la poca fe que los peruanos tienen en sus instituciones, esas que deberían darnos seguridad y que deberían legislar y que deberían apuntar a castigar el crimen que nos está azotando. Me estoy refiriendo puntualmente al ataque sistemático que viene haciendo el Ministro Juan José Santibáñez, el Ministro del Interior, en contra de jueces y fiscales y al que se ha sumado con enorme alegría el Congreso de la República también, que además pretende, en función de un proyecto de ley de Valdemar Serrón, autor también del proyecto, junto con otros congresistas que modificó la ley de crimen organizado, que pretende crear una comisión que investigue y sancione a jueces y fiscales en una clara violación de la independencia de poderes contemplada en la Constitución. Por supuesto que tenemos un sistema judicial falible, pero perfectible, y aquí en Día D nunca hemos dudado en señalar individualizando aquellos jueces y fiscales que no administraron justicia apegados a la ley. Sin embargo, en esta especie de gran bonetón que estamos viviendo en el que nadie asume y más bien se señalan culpables para tapar, para encubrir los pocos resultados que están dando los planes que viene anunciando el gobierno para combatir la inseguridad ciudadana, lo que ocurre es que estamos perdiendo todos los peruanos, menos los delincuentes, que en este río revuelto de acusaciones siguen haciendo de las suyas y ahí están las cifras. El grado de confianza en las instituciones lo dice Datum hoy día. No confían en los jueces el 87% de los peruanos, en los fiscales el 86%, en la Policía Nacional el 66%, en el serenazgo 55%, en las Fuerzas Armadas es la que mejor parada sale, 43% el peruano se siente huérfano de apoyo, de representación, de autoridades eficientes. No cree, ya no cree en nadie. Es una anomia absoluta muy preocupante. Y lo que necesitamos por el bien del país, creo yo, es que todas las instituciones que legislan, que administran justicia, estén en la misma orilla, concertadamente, y que no anden creando figuras penales, sin el menor análisis técnico y con el criterio absolutamente populista, porque eso no resuelve la situación crítica en la que estamos. No será posible eso, mientras tengamos un Congreso que legisle, y lo ha dicho el juez Richard Concepción Carhuancho, que no aplicó la ley de crimen organizado o modificada, en el caso Huayquiz en la Sombra, que investiga al hermano de la presidenta Dina Boluarte, porque ha dicho, es una ley con nombre propio. No vamos a lograr esa concertación necesaria, mientras que los órganos de control interno del Poder Judicial, del Ministerio Público, no actúan con precisión quirúrgica, detectado un juez, un fiscal, que no administra justicia, apegada a la ley, investigarlo y apartarlo. Mientras eso no ocurra y haya un malentendido espíritu de cuerpo, o que se le mueva a un lugar o a otro, no vamos a lograr ese cambio. Mucho menos será posible, mientras tengamos a un Ejecutivo que piensa más en blindarse y congraciarse con los sectores que le aseguren llegar al 2026, como jura, rejura y subraya la presidenta Dina Boluarte, así sea a costa de la vida de los peruanos. ¡Gracias!